Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como ArrobaMariachiJuvenilPrimeraClase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola, ¿qué tal Amanda? Hoy 17 de septiembre estamos celebrando tu cumpleaños Esta serenata con mucho cariño de parte de tu esposo ArrobaMariachi Juvenil Primera Clase Hoy por ser, día de tu santo, te venimos a cantar Selectee Y antes de empezar la mañana hoy que vino a saludarte Coladoホ arrobaMariachi 27 de septiembre Mi placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores En la vida del bautismo Cantaron los ruiseñores Y abriendo el amaneciendo La luz del día nos dio Levántate de mañana Mira que yo no le sigo Y el aplauso bien fuerte para Amanda Que se escuche, sí señor ¿Dónde está Amanda? Que levante la mano Hola Amanda, feliz cumpleaños Estas serenatas con muchísimo cariño De parte de tu esposo Y espero que la disfrutes Y me acompañan todos con las palmitas Y vamos a cantarle a Amanda Esto que dice así Y las palmitas A viviré de ahí tuyo A viviré de ahí tuyo A viviré de ahí para Amanda A viviré de ahí tuyo Que los cumplas feliz Que los vuelvas a cumplir Que las sigas cumpliendo Hazle el año Y eres de mí Hoy es un día bonito Te lo vengo a celebrar Con todos tus amigos Te venimos a cantar Que se prenda de la fiesta Yo te quiero ver feliz Y que Dios te bendiga Y que seas feliz Y que Dios te bendiga Y los cumplas feliz Y las palmitas Y vamos a cantar Y vamos a reír Porque esta es tu fiesta Y que Dios te bendiga Y los cumplas feliz Y vamos a cantar Y vamos a reír Porque esta es tu fiesta Y que Dios te bendiga Y que seas feliz Y las palmitas Y las palmitas Que se escuche Ya, ya Y vamos a entrar En una canción Que le metemos Vamos a celebrar Con emoción Su cumpleaños Vamos a decirle con amor Que la felicitamos Que siga cumpliendo Muchos más Que la week Que la tiene que cuidar Que no es mi verte Nada en la vida Le faltará Y que nos cumple Feliz Muy feliz Deseamos todos En esta reunión Ustedes Que nos cumple Feliz Muy feliz Y las palmitas Y las palmitas Y las palmitas Sus amistades Llegaron aquí A compartir Esta gran La visión La visión de mamá 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 Mil felicitaciones Que cumplan Muchos días Que la week Que te cuide Que te cuide bastante Porque yo es mi parte También te cuidaré Mil felicitaciones Y que tú me quieras Fuerte aplausos Oídos Bonito Para Amanda Que se escuche Sí señor Bueno Amanda Vamos a tomar Una foto Con el mariachi Para que por favor Me colabores a este ladito Para tomar la foto En qué momento Para nosotros Acomodarnos acá Por favor Para tener un poco Especial Que digas Bueno y vamos a iniciar De canciones Bien bonitas Para Amanda Con este Con este repertorio Que eligieron Especialmente Para ti De tu esposo Te amaré Toda la vida Todos los años Los meses Y los días Todas las horas Y todos los instantes Mientras pueda latir Y mi corazón Tendrás las flores De mi amor En primavera En el verano Aumenta el calor Con mi pasión En el otoño Cuando las hojas caigan Tendrá tu vida Una nueva ilusión Y en el invierno Tendrás el fuego De mi corazón Y el besito Y el besito Y el aplauso Para ellos dos Que se escuchen Sí señor Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida Si nos dejan Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Yo creo podemos ver El nuevo amanecer De un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices Todavía Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Haremos con las nubes De su pelo Y a ti Juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevo de mano Corazón y qué Y allí nos vamos Si nos dejan De todo lo demás Se nos olvidamos Si nos dejan Si nos dejan Fuerte ese aplauso Que se escuche Y bonito Vamos con eso que dice Tu pelo Que es que dice así Ay bueno Dios mío En tu pelo tengo yo De cielo y en tus brazos el calor De sol en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas amor De mar en tu boca hay un panal De miel Es en tu aliento Escucho allí a tu voz Por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pez Por tus lágrimas y vos Me muero Tú Eres todo lo que anhelé Y Yo por eso me enamoré Siento Campanitas Campanitas Muy adentro del corazón En tu pelo tengo yo El cielo y en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas amor De mar en tu boca hay un panal De mieles en tu aliento Escucho allí a tu voz Por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vos Me muero Y ese aplauso bien fuerte Y bien bonito Sí señor Tu es todo lo que anhelé Y yo por eso me enamoré Siento Siento Campanitas Muy adentro del corazón En tu boca hay un panal De mieles en tu aliento Escucho allí a tu voz Por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vos Me muero Y el aplauso bien fuerte Y bien bonito Continuamos de canciones Y esto dice Bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame 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 mucho Tengo miedo a perderte Perderte después Bésame 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 Como si fuera esta noche La última vez La última vez Bésame 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 mucho Bésame mucho Que tengo miedo a perderte Perderte después Quiero 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 Tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos Verte junto a mí Piensa que tal vez mañana Yo ya estaré lejos Muy lejos De ti Bésame 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 Quiero 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 Fuego Quiero Decir Perderte Perderte después Y ese aplauso es bien bonito que se escuche para mejor ¡Gracias! Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos Verte junto a mí Piensa que tal vez mañana Yo ya estaré lejos Muy lejos de ti Bésame Bésame mucho Que tengo miedo a perderte El besito Perderte después Fuertes de aplausos que se escuche Continuamos con las canciones Vamos con eso que dicen Prometo Vamos con este homenaje de parte del mariachi Sabes una cosa ¿Sabes una cosa? Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar ¿Sabes una cosa? No encuentro una palabra Ni veré en su ritmo prosa Quizá con una rosa ¿Sabes una cosa? No sé desde cuándo Llegaste de repente Mi corazón empieza a cantar ¿Sabes una cosa? Te quiero es cosa hermosa Y te entrego en una rosa La vida Que no puedo quedar No hay gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido No hay gracias al cielo Te cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Sin ti me muero Lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Fuerte ese aplauso Que se escuche bien bonito Para ello Continuamos Buenas noches Para Por favor No quita bailar El gráfico Yo estoy Y me acompañan Con las palmas Arriba Nuestra esposa Lo vemos Señoras con gusto Es el día De hacer un rico Con gusto Que mi corazón Te encuentre gustoso Y yo quiero Tu bien corazón Y yo quiero Me feliz En el mundo Se encarna De fruto Y va a tomar En tu frente Con olor Y las perlas Del mar El marachilongo Quiere bailar El marachilongo Quiere bailar Y las palmitas Quiere bailar Pero no hay pareja Quiere bailar Pero no Oiga ¡Aplausen! El marachilongo Quiere bailar El marachilongo Quiere bailar Eso Quiere bailar Pero no lo dejan Quiere tomar Pero no hay tequila ¡Aplausen! Ya, 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 ya ¡Aplausen! Bueno, vamos con el zapateo del mariachi para que amane la huile también, sí señor Y nos vamos con eso que dice Y así estoy celebrando que me vuelto un poco loco Y el aplauso muy fuerte que se escuche, sí señor Y el aplauso para la cumpleaños a la que se escuche, sí señor No nos podemos despedir sin la última canción Nos habían solicitado Prometo muy especial para ti Y esto dice así Prometo darte el sol todos los días Prometo vestidillo toda la vida Prometo que estarás siempre en mis sueños Y prometo que serás mi amor eterno Te prometo que serás mi consentida Te prometo que estaré siempre en tu vida Te quiero si tú quieres a escondidas Tú quiéreme despacio y quiéreme más Y espero que me quieras y espero que me quieras en tu vida Tú dejas de querer lo que querías Te acompaño en cada paso de tu vida Si me juras que no buscas la salida Pero yo te pido que me prometas Que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido Que me prometas Contridos que yo pierdo la razón Con un beso me robaste el corazón Bien aplauso bien fuerte y bien bonito Por el amor sí señor Prometo un millón de fantasías Un acto en una casa Cuanto a morir chaval Prometo darte tiempo en las maneras Y cantarte mientras duermes Y cantarte mientras duermes al oído Te prometo que serás mi consentida Te prometo que estaré siempre en tu vida Pero yo te pido Que me prometas Que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido Que me prometas Contridos que yo pierdo la razón Con un beso me robaste el corazón Y yo te prometo Llevarte de la mano Y te prometo Prometo que te gusten los recuerdos Que todo lo pasado ya no va a importar Y yo te prometo Contarte las historias al derecho Y por si no me crees Y por si no me crees me comprometo Pero yo te pido Que me prometas Que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido Pero yo te pido Que me prometas Nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera clase en nuestras redes sociales Hasta una próxima oportunidad Chao, chao Hasta luego Gracias Chao, chao Recuerda nuestros paquetes Show premium Con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del Mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye recordatorio del Mariachi Y video digital En formato Full H